Tiago López Acosta aseveró que los candidatos a presidentes municipales y diputados locales están comprometidos a llevar campañas apegadas a la ley. López Acosta precisó que a la fecha el 70% de los candidatos a un cargo público en Guanajuato han firmado ya pactos de civilidad para garantizar el respeto a la legislación electoral. En este sentido, el funcionario también comentó que este jueves se llevará a cabo la firma de los candidatos a diputados locales de los cinco distritos que abarcan León y de los 40 candidatos que están participando en esta elección, 34 ya confirmaron su asistencia. Ahí se van a ver Joan Dávalos y Ricardo Torres Origel. El único candidato que se negó a firmar el pacto en León fue el representante de Morena en el séptimo distrito. Cinco más mostraron su interés, pero cuestiones de agenda les impiden asistir a esta firma. El consejero de Lieg comentó que la firma viene a consolidar el compromiso de los actores políticos inmersos en este proceso para garantizar una contienda de respeto. Bueno, aquí acuerdan las reglas, después las violan todos los días. Escuchemos lo que dice Santiago López. Estos pronunciamientos que se han hecho tanto en los consejos municipales para los candidatos a alcaldes y que se están suscribiendo en los consejos distritales de los candidatos a diputados. Pues ha habido una excelente respuesta de los candidatos. Yo creo que ha habido un compromiso que ellos no están asumiendo con la ciudadanía. Tenemos hasta este día ya casi el 70% de los candidatos que han suscrito este pronunciamiento. Mañana está previsto, por ejemplo, que se han invitado a los 40 candidatos a diputados de los cinco distritos en el municipio de León. Mañana a las 8 de la noche está previsto este evento. Ya tenemos confirmados 34 de los candidatos. Cinco han manifestado que por razones de agenda no podrán estar, pero que tienen la intención de suscribirlo. Solamente uno de los 40 ha manifestado expresamente que no lo suscribirá y que no acudirá.